El homicidio se cometió con sevicia y ventaja. El homicidio se cometió con sevicia y ventaja. El homicidio se cometió con sevicia y ventaja. Tuvo un inconveniente con varios vecinos y la trasladaron para el área urbana del municipio de Santa Bárbara. Las autoridades le hicieron las recomendaciones del caso. Ella regresó a la vereda y desafortunadamente tenemos que registrarle este hecho al país. La ciencia demostró que la mujer nada tenía que ver con las falsas posesiones, pero nunca pudo sacar el demonio de donde realmente estaba, en el corazón de los homicidas. Hubo dos jóvenes que presentaron síntomas físicos o psíquicos también, depresivos, y estos dos jóvenes fueron tratados médicamente. Se descartó pues que, como dicen algunos miembros de esa comunidad, hubieran sido poseídos por esta señora. La mujer de 47 años vivía sola, no tenía hijos, nunca se casó. Esos fueron los indicios de quienes comenzaron a desconfiar de ella. La gente preocupada porque esta persona era una gran líder en la vereda de La Loma de Don Santos, es el nombre donde sucedieron estos hechos. Una gran líder, muy comprometida con la acción comunal, con la escuela. Es cierto que detrás del homicidio de la mujer puede haber una superstición que se creía superada y que hoy no suena absurda, pero también evidencia la misma intolerancia que en muchos lugares ocasiona muertes, tal vez por temas más modernos, pero igual de brutales, y que de fondo tienen el mismo factor, el irrespeto por la vulnerabilidad de la mujer.